Pero la señora Cecilia Velázquez no se queda ahí, la señora Cecilia Velázquez dice Ah no mierda, ya no me voy a quedar tranquila, no me dieron el ministerio y ahora me quieren de pasacafé, esta, les voy a dar guerra, les voy a dar guerra hasta donde más pueda hijos de la pachamama turbia con lodo, porque la señora Velázquez ha denunciado a Leonidas Cisa, atención con esto mis queridos amigos, por actos de odio, la denuncia se suma a la de Gisela Molina de Pachacútic por presunta intimidación, las dos dirigentes indígenas fueron señaladas por negociar votos en el gobierno, las dos funciones, a ver la una de asambleísta y la otra de Pachacútic, señaladas por negociar votos, señaladas por supuestamente tener algún tipo de intromisión o cariñitos por parte de Guillermo Lazo, son las que terminan denunciando a Isa por odio, entérense de esto. El 28 de abril, un día antes de las elecciones para escoger el nuevo coordinador de Pachacútic, Cecilia Velázquez, una de las candidatas a ocupar este cargo que no lo ganó y que está brava, presentó una denuncia en contra de Isa, presidente de la Conalle, y a Paguay Castro, ex dirigente de la organización, en la fiscalía por presuntos delitos de odio. Bueno, eso es fácil de comprobar, ok, porque en ese delito te dice el juez o el fiscal o a quien lleve el proceso, por favor demuéstreme en dónde usted ha visto o qué hicieron estos señores para que usted nos diga que realmente hay odio hacia usted. Se intentó comunicarse para conocer los pormenores de esta denuncia, sin embargo, la señorita la señora Velázquez no da declaraciones sobre el tema todavía, estaremos pendientes de a donde las quiera dar, no importa, nosotros, particularmente nosotros jamás nos resentimos, ni estamos en carrera de tener a los entrevistados ahí al pie, sería bacán y tenemos un espacio de las mañanas, pero nosotros agarramos las entrevistas y le hacen en otro lado, la cosa es que hable, o sea, a mí no me interesa si habla conmigo, con Anderson, con Pichincha, con el que le dé la gana, pero hable. A propósito, Anderson bloqueó su cuenta de Twitter, ¿sí sabían, no? Sí, 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 el tema de que se desaparece de las redes va en serio. Por su parte, Castro indicó que primero se pondrá en contacto al tanto de la denuncia presentada por Velázquez para emitir un pronunciamiento, tanto suyo como el de Iza, Iza también dijo vamos a esperar. Previamente, la Conalle habría solicitado la separación de Velázquez como subcoordinadora de Pachacútic debido al audio filtrado acerca de la negociación de ministerios a cambio de votos, eso era visto, o sea, y aquí salieron mucha gente defendiéndola diciendo que era un evento simulado, o sea, por más simulado, por más que no se efectivizó, por más que no ocurrió, es un mal presente para la política, es como Rosita Cerda que dijo, si roban, roban bien, roben bien, mierda, no, pues, no es que estaban robando, pero el concepto ya te habla mal y desde la ideología y del comportamiento ya te dice, van a hacer cosas indebidas, claro, no pasó, no hubo, no se dio, no se sabe, pero el hecho de mencionar que quiere un ministerio completo y no uno, sino tres, ya te dice que hay algo raro aquí. Bueno, por eso se resintió y pues ha puesto una denuncia, veamos qué pasa, igual para el señor Leonidas Issa, si de pronto desea participar, igual búsquele mi querida producción para poder tener una conversación, hay que siempre estar al pie del cañón con este tipo de situaciones. Lamentable en sí, todo lo que está pasando en Pachacuti, porque la cosa va en peor. Mis queridos amigos, quiero invitarlos al show en Manta, tenemos show en Manta, pillolincillos, pónganse pila, compren su entradita porque se están terminando, vamos a tener un hermoso show el sábado 3 de junio, 15 dólares, tómele foto, compártanlo en sus redes, háganos ese bien, háganle un capture y compártanlo. En Manta, 3 de mayo, 15 dólares, 8 de la noche, 098-6398-930. Y también estaremos en Guayaquil, por si acaso, claro que sí. Y en Quito, la venganza de mamá. Quito y Guayaquil, Teatros Toledo. En Quito, el sábado 13 de mayo, 15 dólares, 5 de la tarde, números en pantalla. Y en Guayaquil, el jueves 11 de mayo, 15 dólares, 8 de la noche, ventas en pantalla. Ya saben, mis queridos amigos, tómenle una foto, compártanla para que más personas nos puedan comprar. ¡Nos vemos! ¡Piolincillos!